Chau, yo estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Gotobu no Hanayome y sus finales alternativos, pero antes que todo, los saludos de hoy son para... En tus primeras tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla, y si quieres salir y saldrá en el próximo video, comentar lo más rápido posible en este, y saldrá saludando en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como ya sabrán, la película de Gotobu no Hanayome se confirmó el estreno para este próximo 20 de mayo, pero únicamente en Japón. Y para cines latinoamericanos, este llegaría entre 4 a 6 meses después del estreno en Japón. Ahora bien, se tiene más analizado y casi confirmado que esta película sería la finalización completamente del anime, pero recuerden que hace unos días atrás se confirmó un nuevo proyecto para la franquicia de Gotobu no Hanayome, esta que también llegaría en el verano de este año. Y este nuevo proyecto sería un videojuego, que recuerden que con este ya tendrían dos videojuegos la franquicia. Ahora bien, se confirmó que para este juego que será lanzado el próximo verano de este año, podrás hacer tus finales alternativos en donde Futaro se quede con la personaje que tú deseas. Lo bueno de esto es que se confirmó que van a ser 15 finales alternativos. Y en el videojuego tú puedes hacer tu propio final alternativo en donde puedas quedarte con alguna de las quintichisas que más te gustó. Por ejemplo, aquí puedes crear un final alternativo en donde se haya quedado con Nino, con Itsuki, con Ichika, o con Yotsuba, o básicamente con Miku. No sé por qué son 15 finales alternativos, solamente necesitábamos 4 más y 5 con el original. Pero bueno, dieron 15 finales alternativos que supongo yo que los otros serían un poquito más de harem. O algo así, si te puedes quedar con los personajes, pues supongo algo así serán los otros 15 finales alternativos. De esto no estoy completamente seguro, solamente quedaré a esperar a que el juego se lance completamente oficial y oficialmente el verano de este año. Ojo, lo malo es que obviamente esto no sería canónico. Esto básicamente sería como, por así decirlo, soñar despierto. Porque básicamente estos finales no son completamente originales, sino que tú mismo lo estás haciendo. Tú mismo vas a ir manejando al personaje con, por así decirlo, Futaro, y vas a ir haciendo tu final como tú desees. Con la personaje que a ti más te guste. Y esto lamentablemente no es lo que veíamos en el anime, sino que en la película todavía no se confirma si el final va a ser original o el final va a ser distinto. Solamente quería esperar al estreno de la película para ver si tiene un final alternativo. Y también al lanzamiento del juego que será también lanzado en verano para ver estos 15 finales alternativos que tú puedes ir creando. Solamente quería esperar a estos lanzamientos. Y de igual que no te sigan avisando en un futuro cercano o lejano acerca de la franquicia de YouTube uno, Hanayome. Lo estaré avisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quedes perdiendo nada relacionado al mundo del anime. Te pido que te suscribes y actives ese botón de la campanita para que YouTube te vayas cada vez que se ve un nuevo video. Pero bueno chicos, bueno, eso es todo notifico que tenemos por ahora. Y antes reiteramente quiero pasar a recordar que ayer mismo subí un video muy bonito que si no quieres ver, te voy aquí en la tarjeta. Solamente dale click de vuestro video y te mandalo automáticamente. Obviamente eso va a ser tu convencia. Pero bueno chicos, agradecido a todos. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós. 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 Adiós.